de la ciudad de Barcequillo. Vamos a iniciar esta emisión con los momentos de tensión que se vivieron en el hospital municipal de Barcequillo cuando un hombre de 30 años llegó a la sala de emergencias presuntamente bajo los efectos de sustancias ilícitas, presentando un comportamiento agresivo y portando en sus manos un bulto que tenía dentro un casco de botella. El hombre entró al centro de salud predicando la palabra de Dios. Luego se fue alterando provocando las eraciones en su cuerpo con el propósito de quitarse la vida. La directora del hospital doctora Ana Moreno manifestó que gracias a la rápida intervención del personal de seguridad usuarios y miembros de la Policía Nacional se evitó que este joven provocara daños más graves o que pudiera agredir a otros. Actualmente presenta las eraciones leves en el cuello lateral y anterior heridas que fueron curadas por el personal médico posteriormente trasladado al cuartel municipal. Epicency Nacional 2000 Cuatro 北 35 22 ¡No, no, no, no! En la provincia de Espallad, Rafael Martínez nos cuenta. La Armada Dominicana informó que se ha abierto un proceso de investigación para identificar la identidad de estas osamentas que fueron encontradas a 10 millas náuticas de la costa de Río San Juan, provincia María Trinidad Sánchez. Ni un solo video de que se pegue el bote ahí, ninguno, oigan lo que hay, ninguno, ni militar, ni defensa, ni Cruz Roja, ni DAE, ni seguridad vial, nadie tira fotos. Está totalmente prohibido hablar de este tema. Simplemente la Armada Dominicana va a hacer una nota de prensa de lo que le diga el fiscalizador, lo que diga el médico legista. La Armada va a emitir esa nota de prensa y de ahí es que nosotros vamos a emitir lo que vamos a decir. ¿Estamos claros? No quiero ver gente hablando con periodistas de ningún lado. El que no está aquí no tiene información hasta que la Armada no lo diga. Brigadas de la Defensa Civil de las provincias Espallad, Puerto Plata y María Trinidad Sánchez se unieron a las labores de rescate. Las osamentas fueron transportadas al Instituto Nacional de Ciencias Forenses. En la zona norte de la República Dominicana, Rafael Martínez, AN7 Noticias. De otro lado, el Colegio Médico Dominicano se mostró en desacuerdo con las supuestas causas que habrían motivado la muerte de Enrique Espinal. Aseguran que este salió de su residencia con una fuerte suma de dinero. En tanto, fueron trasladados hasta Santiago los restos del médico encontrado sin vida en San Cristóbal por el avanzado estado de descomposición. Ustedes saben que estamos lamentando profundamente la muerte de mi compañero. Y ustedes deben entender que el tiempo que tomarían así para identificar las posibles causas, y la forma en que fue asesinado el doctor Enrique es que lleva un tiempo para entregar el cadáver, directamente ser entregarados los familiares, los cuales saben que pueden contar con el apoyo permanente del Colegio Médico Dominicano. En esta triste y lamentable situación. A propósito, personal médico y paramédico montaron una vigilia con globos blancos en la maternidad. Doctor José Francisco Peña Gómez, rogando que este caso de la muerte del pediatra no quede impune. Entristecido por el horrendo crimen, compañeros de trabajo, colegas de la medicina y familiares, se agruparon frente a la maternidad José Francisco Peña Gómez de Mao, provincia Valverde, y montaron una vigilia. Estamos por un momento difícil, como ustedes pueden ver. Todo el personal ha estado, desde que supimos la noticia, estamos totalmente tristes, penados, porque perder un compañero no es fácil. Cuando uno, día tras día, tiene que compartir en la labor nuestra, con un compañero, con un médico, como ente de servicio que estamos aquí para servir a la población, generalmente uno está impuesto a recibir noticias de las cosas que pasan en la calle y busca darle solución a la población, pero cuando nosotros somos parte de esa noticia negativa, como esta que hemos recibido, realmente es difícil. Resaltaron las cualidades humanas del médico Enrique Antonio Espinal Castillo, que a la hora de su muerte contaba con 48 años. Lo cual nos ha roto el corazón a todo, a todo el país, porque personas, amigas de cada uno de nosotros compartió esa imagen, y hoy cuando todo el mundo escuchó esa noticia, todo el mundo está muy dolido. A mí los vecinos me preguntan, y todos estamos dolidos, porque de verdad que fue una muerte muy terrible. Le pedimos a Dios que perdone a los que hicieron esto, que le toque su corazón, y esperamos que no pueda sucederle a ninguna otra persona. La familia maternidad José Francisco Peñadome está de luto, y estamos también deseándole a los familiares que el Señor sea que le llene este vacío que solo Dios puede llenar. No tenemos palabras para explicar lo dolorido que estamos, la tristeza, que pedimos paz a su alma, que Dios lo tenga en un buen lugar, y fortaleza para su familia. Las autoridades policiales y el Ministerio Público de la provincia de Santiago identificaron como el militar Víctor Manuel Saldaña Hernández, como la persona que terminó con la vida del galeno, y están solicitando que se haga justicia. El colegio médico filial Valverde está consternado con esta noticia, realmente hemos estado lamentando mucho ese hecho atroz, que le tocó a la clase médica. Nosotros como colegio médico estamos de luto con esa muerte, toda la clase médica, la familia Utesiana, la cual él fue egresado, estamos de luto con esta terrible noticia. Nosotros nos toca darle apoyo a la familia. La parte frontal de la maternidad se abarrotó de médicos, enfermeras, familiares y personal administrativo del Centro de Salud. Desde el municipio de Mahó, provincia de Valverde, Rafael Martínez, AN7 Noticias. Y en Higüey, la Policía Nacional arrestó, posteriormente fue condenada a una mujer por estafa inmobiliaria. La condenada fue identificada como Yajaira Alexandra Taveras García de Brito, quien mediante una autorización emitida por juez de la ejecución de la pena de San Pedro de Macorís, fue condenada a cumplir dos años de prisión en la cárcel de Higüey Mujeres, por dedicarse a emitir cheques sin fondo en violación a la ley de cheques. El mayor Raúl Girón, en un acto de arrepentimiento y luego de pedir perdón a todo el pueblo dominicano, reveló que arriesgó su vida al delatar a los policías y militares implicados en la red de corrupción, conocida como Coral y Coral 5G, cuyo juicio de fondo está en curso. Girón Jiménez afirmó que no existe otro caso de corrupción actualmente manejado por el Ministerio Público que posea un conjunto de pruebas tan extenso y bien estructurado como el que lo involucra. No fue la vida porque mientras que yo sabía que lo que estaba haciendo estaba mal y tenía que hacerlo, pues la otra alternativa no era buena, era no estar vivo. Yo fui guardando las pruebas, fui guardando las evidencias, pero no guardé las evidencias de los últimos tres años. En esas nóminas que yo entregué al Ministerio Público están las pruebas desde el día 1, desde el primer peso que el señor Rafael Núñez de Asa se robó allá en el año 2005, sí, sí, sí. Hasta el último peso que se robó en el año 2021 está ahí. Y créame, que si el señor Rafael Núñez de Asa se hubiese dado cuenta que yo estaba guardando esas pruebas a sus espaldas, hoy probablemente yo no estuviera aquí contando. El banco era el reserva, no yo. Lo mío era enviar dinero en efectivo. Entonces quieren a veces verle la cara de tonto al tribunal y decir la única prueba es un solo depósito. No, hay un bojote de cuatro enviado en efectivo a todo el que he mencionado. Tanto el general Juan Carlos Torres Rubio como el coronel Rafael Núñez de Asa ordenaron a la dirección financiera que eliminaran todas las pruebas. El personal de la gerencia financiera en tiendas de las cabezas de colectoras se acercaron. Me dicen, comando, a usted nosotros los vemos y lo entendemos como un militar, al señor Rafael Núñez de Asa, ¿no? Porque sabemos que es un señor que los otros días civil y en dos días el general Cáceres lo ha llevado a coronel. Ese señor le guarda, no tiene nada. ¿Qué hacemos con esta prueba que nos ha ordenado? Y yo le dije, no podres ninguna prueba. ¿Y qué es eso? Nosotros pagamos religiosamente, ¿eh? Nosotros pagamos nuestra luz religiosamente, ya está bueno. ¿Qué vamos a hacer? De nada, ha valido las constantes denuncias que han hecho a la distribuidora de energía de este, del este, los residentes en Cristo Salvador, Santo Domingo Este. Ya llevan unos 10 días sin recibir energía eléctrica. Desesperados aseguran estar los residentes de este populoso sector, ya que llevan 10 días sin conciliar el sueño producto de la situación. Nosotros tenemos 10 días ya sin luz, estamos colapsados. Yo soy una señora ya mayor. Mira, hoy amanecillo con la presión del ojo disparada. Nosotros no dormimos. Aquí hay niños pequeños, personas de la tercera y cuarta edad. ¿Y qué es eso? Nosotros pagamos religiosamente, ¿eh? Nosotros pagamos nuestra luz religiosamente, ya está bueno. ¿Qué vamos a hacer? ¿Se sienten desesperado, doña? Pero yo estoy dispuesta a coger calle, a encadenarme, a tirarme ahí. Yo estoy dispuesta a todo ya, hasta que me maten. Yo estoy dispuesta porque es que ya no aguantamos esto. Mira, nosotros hicimos la compra y perdimos todo. Nosotros perdimos todo. En mi casa hay un niño pequeño. Yo que soy una señora mayor, allá no se ha lavado. Pero ven acá, ¿qué hacen el dinero que uno le paga? Hace 10 días se ha ido la luz. El transformador explotó, el transformador que tenemos. Tenemos un transformador de 50 VTUL, 50 voltios. Entonces nosotros queremos que sea cambiado a 75, ya que es un sector que vive muchas personas, aproximadamente 100, 200, 300 personas. Y en realidad es un caos lo que estamos viviendo desde hace 10 días. La CUAR hemos estado llamando y reportando el caso, pero la CDE no se compadece de nosotros. Y por eso hemos recurrido a, por este medio, a ver si somos ayudados. Mi doña, está haciendo bastante calor. ¿Cómo duermen ustedes por las noches? No dormimos. Tenemos los colchones en el piso, todo se ha dañado en la nevera. Ya hay personas con imperfección alta, con presión del ojo alto. Ya estamos pasando mucho. Se han dañado algunos electrodomésticos. Estamos cogiendo bastante. Las más de 50 familias que residen en este sector aseguran que a pesar de no recibir la energía eléctrica, la factura le llega con un costo elevado. Yo salgo, mire, tempranito ahora y llego a acostarme. Saben que ven llegar a un recibo donde está mi esposo y yo, llegamos de noche a acostarnos 5 mil pesos. Donde nosotros pagaba mil y pico de pesos. ¿Y hace qué tiempo le está llegando así la factura? Bueno, mira, era mil y pico normal, mil creciendo así. Después fue subiendo, subiendo y subiendo, subiendo. Ahora me llegó hace como 15 días en 5 mil. Fui y reclamé y vi que dentro de 10 días, que es cuando me va a volver, o sea, me va a salir antes de esos 10 días, donde supuestamente ellos van a ir, dice, a chequear, me va a salir la próxima factura. O sea, que también uno pagó esos 5 mil, ahorita van a quererles subir. Porque si ustedes les pagan lo que ellos les dan su voluntad y después te lo ponen mucho más alta la factura. Esa gente tiene un abuso constantemente con las comunidades. Mire, yo pago 1.200 pesos de luz. Ahora, en esta semana que pasó, me llegó la factura de 1.565 pesos. Y cuando yo fui a reclamar, lo que me dijeron fue que era que no me estaban facturando durante tres meses. Oiga, que era de que un estimado. ¿Y usted aumentó el consumo? Nada, 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 lo mismo. ¿Y cómo le llegaba tiempos atrás? 800 pesos, 700, y la penúltima llegó de 1.200 pesos. Además, denuncian que los técnicos de la distribuidora de energía del Este le exigen pagar dinero extra para poder solucionar la avería. Se hacen los reportes y esa gente ahora hay que pagarle, hay que pagarle, juntar a la comunidad sin tener 5, 4, 5, 5 mil pesos para cuando ellos vienen la gente a arreglarlo. Si no, no se arreglan las cosas. O sea, que tienen que pagarle aparte del consumo que usted... Claro que sí, claro. Tomaría es legal. ...todito que están aquí, pudieran hablar para que usted se dé cuenta que lo que yo le estoy diciendo lo están sufriendo todos. Cuando hay una avería aquí, si no es que se da 3 o 4 mil pesos, nadie viene. Se cansa uno de llamar y le dicen que ya está reportado. ¿Parece lo técnico de este que le piden el dinero? ¿Y quién más vas? ¿Y quién tiene canato para subirse ahí? Indican que de no obtener una pronta solución, se lanzará nueva vez a las calles a realizar protestas pacíficas. Consternación y asombro en la barriada de Sabana, perdida por la muerte a machetazos de un profesor. Esther Sánchez se trasladó hasta allí. Nos cuenta la historia. ¡Ay, la gran cosa, la gran cosa! En las imágenes que les mostramos en pantalla, se observa el cuerpo del profesor Juan Antonio Solano Betances, de 65 años, cubierto con una sábana y tirado en el pavimento, tras recibir múltiples machetazos de manos de un individuo, quien previamente le habría pedido 100 pesos. La hermana de la víctima y testigo del hecho, narró cómo fue el horroroso momento en el que su pariente fue atacado hasta quedar sin vida por un hombre identificado como José Andrés Rodríguez de Castro, alias el deportado. Este, tras matar al maestro, también agredió a la fémina. Era hora de la gente estar trabajando y en su casa cocinando. Claro, me dio, me tralló. Esas dos rodillas las tengo, mire. Quedé caminando porque Dios es poderoso. Pero fue una pelea, porque cada vez que yo me la subía a darle, él me trallaba y me tiraba. Un demonio lleno de droga. Imagínense cómo yo voy a poder, por más grande como yo dije que sea, yo no puedo con ese demonio. ¿Le pidió 100 pesos, hermano? Ajá, y él no tenía, no tenía. Él me enseñó su cartera, él no tenía. Si hubiese tenido, se lo da, porque él era así. Él era así. Le digo que si él le daba clase a un muchacho, a un joven, y ese joven no tenía para la universidad, después que se hacía bachillería, él se la pagaba. Mire, puede preguntar. Si usted necesitaba una medicina, él se la compraba. Lo remató, yo creo que él lo mató ahí. Y después, cuando yo lo estaba levantando, como lo quería llevar, él me dio un empujón que yo caí por allá, y lo entró a machetazo. ¿Cómo quedó el cuerpo de su hermano? ¿Usted que estaba ahí, lo vio? Así, con las dos manos mochadas. Le hemos chocado las dos manos, me lo hemos chocado aquí. Y quedó así, así quedó, mi hermano, así. Oye, ¿y ahora quieres decir que es loco? No, hombre, no. En medio de un gran dolor son velados los restos de Solano, en la funeraria municipal de Sábana Perdida. Allí los vecinos del sector Helio Franco, de Santo Domingo Norte, expresaron consternación por el final que le tocó. El conflicto vino porque él quería fumar droga y le pidió 100 pesos. Y él le dijo que no tenía, y él le dijo que lo iba a matar. Pero el maestro lo ignoró porque simplemente no tenía dinero y no le hizo caso y el agresor, lo mejor dicho, vicioso, le entró y lo mató de una vez. ¿El agresor es conocido en la zona? Vive por allá mismo en la zona, claro que sí. ¿Cómo se ha tenido otros conflictos? Sí, sí, claro que sí ha tenido varios conflictos. Incluso creo que atalició a otra persona mayor años anteriores. Eso es lo que tengo información. Hay deportados de Estados Unidos también por el consumo de drogas. Es lamentable lo que está pasando en nuestro país. Pero eso le pido al presidente de la República que yo sé que él tiene fe y quiere que nuestro país eche para adelante. Y a él fue la policía, pero no está arropando la delincuencia. Que tengan ojos, porque están matando gente buena, profesionales, hombres serios. A mí mismo me voy a atracar, pues yo trabajo y salgo a las 4 de la mañana. No me atracaron mucho en mi vehículo. Hice intentos de tirar el vehículo. Todo está contringido con ese hecho. Porque era una persona muy querida, que es lo que ayudaba. Lo que ayudaba no le hacía mal a nadie. Nosotros le pedimos al presidente de la República y a las autoridades que le peguen cadena perpetua, que ese hombre no puede estar haciendo daño en la calle afuera. Tiene que dejarlo guardado para siempre. Tras acometer el hecho, el victimario fue apresado por agentes policiales asignado a la dirección regional Santo Domingo Norte. Muchas cosas, muchas cosas. Problemas de terreno, problemas... Ha venido... La Policía Nacional informa que fue apresado la mañana de hoy en el sector de Sabana Perdida, en Santo Domingo Norte. Un hombre de 39 años de edad que propinó varios machetazos a otro de 65 ocasionándole la muerte. El detenido es José Andrés Rodríguez Castro, de 39 años. El cuerpo del profesor, quien no dejó hijos en la orfandad, será sepultado este miércoles en el cementerio Cristo Salvador, mientras que su verdugo fue puesto a la disposición de la justicia. Esther Sánchez, ANCF. Vamos ahora a cambiar de tema. La Federación Nacional de Transporte Social Cristiano depositó ante el Intrant un documento en solicitud para que se ponga en funcionamiento el programa de inspección vehicular, además la sincronización semafórica. El documento con las recomendaciones fue entregado al Instituto Nacional de Tránsito Terrestre por el dirigente choferil Mario Díaz. Que se inicie desde ya un proceso que no aguanta más, que es la inspección técnico vehicular, porque ahí tenemos muchas chatarras circulando en la vía pública que nos reúnen las condiciones mínimas de circulación y si tenemos una ley que ordena la inspección técnico vehicular y que ya se pueda aplicar porque no va a tener un costo político, ya hay que poner la cosa en su lugar, entonces vamos a aplicar la inspección técnico vehicular. Al sugerimos que se comience con la flota de transporte de carga, que después se continúe con las flotas de transporte de las empresas privadas y que luego se continúe con la flota vehicular del transporte público de pasajeros del Gran Santo Domingo, el Distrito Nacional y Santiago. Otro problema que nosotros venimos a plantearle al director es que se retome el tema de la sincronización semafórica y del control de tráfico de la ciudad de Santo Domingo porque la combinación de los semáforos dañados, de los semáforos no sincronizados con el cúmulo de chatarras circulando en la vía pública es lo que ha llevado a este país a que la población esté en un estado de desesperación el día entero, ya no hay hora pico, ya los tapones son a toda hora, ya no te puedes programar. La propuesta hecha por el presidente Luis Abinader sobre una reforma constitucional que incluya la disminución en la matrícula de diputados de 190 a 137 ha generado debates en el Congreso de la República. Estoy totalmente de acuerdo porque se reduzca la matrícula de diputados primero para que haya más ejecución de los proyectos, más manejo, menos inspección en las ideas en el bloque además eso le genera más calidad también. Yo he dicho anterior de ETA de estos pronunciamientos y el sometimiento del presidente que los 190 legisladores, 20, con su alta y su baja han hecho el trabajo para los equipos de diputados. Nosotros creemos, hay una ley electoral que rige y dice el método de elección de cada legislador. Yo tengo un ejemplo práctico. La provincia de Pedernales, que lo he puesto en dos pasiones como gente, apenas tiene 32 mil electores altos para votar, 32 mil y 33 mil. Se quedaría esta provincia sin diputados. Este será mi cuarto periodo en el Congreso. Yo llegué aquí en 1986 y éramos 120 diputados. Y fue un Congreso muy positivo, donde hubo muchas propuestas y no era con el voto preferencial. De manera que nosotros entendemos que si se reduce, no está mal. Si se reduce la cantidad de diputados. Y lo que es igual no es ventaja. Ahora bien, lo que también pondero de manera positiva es que hay, se aumenta el número de diputados nacionales. Y creo que eso es positivo también. En lo que refiere a la falta económica, no creo que reducir 53 legisladores vaya a beneficiar a un presupuesto de un país que tiene tan pajarita para cortar en diferentes áreas del gobierno de las instituciones del Estado. Yo soy lo que creo que tiene que esperar que llegue al Congreso para ver el contenido de lo que establece el proyecto en el Congreso de la República. A propósito, la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo ha presentado este proyecto de reforma de la Constitución que impulsa al presidente Abinadera a un grupo de 50 juristas. Bueno, como acostumbra hacer este gobierno y la consultoría de manera particular en lo que concierne a los asuntos que nosotros manejamos cuando se trata de una norma de trascendencia oímos a la gente sobre todo a los especialistas y hoy hemos convocado aquí 55 abogados entre ellos no todos los constitucionalistas porque no cabe toda la gente en el salón pero las personas que suelen opinar sobre estos temas de derechos públicos y sobre constitución incluso abogados que han participado en procesos anteriores de reforma constitucional hemos explicado el contenido de la reforma que ya es público y ellos han tenido la ocasión de dar sus opiniones algunas de las cosas las hemos debatido y de otras hemos tomado nota para considerarlas y si es posible incorporarlas a la reforma ¿cuáles serían de las que ha tomado el punto? todo bueno fueron 55 gente opinando pero debo aclarar que las opiniones han sido fundamentales que hemos tomado han sido fundamentales de forma porque el contenido es una decisión del presidente de la república él ha dicho lo que quiere reformar en la constitución que como ustedes saben está ligado a la independencia del ministerio público al proceso para evitar una tercera repopulación fundamentalmente eso la gente le ha llamado un candado en la constitución para evitar eso y otros aspectos como la unificación de las elecciones y la limitación del número de diputados entre otros detalles como un atraso ha calificado el diputado del Frente Amplio Juan Dionisio restituyó la unificación de las elecciones presidenciales y congresuales con las municipales como presenta el presidente Luis Abinader en el anteproyecto de reforma constitucional al tiempo que rechaza la disminución de 53 diputados en la Cámara Baja y de hecho que los gobernadores también se elijan en otra distinta y cada vez que estamos dando un paso lo damos a paso cada vez que queremos avanzar le procedemos vamos a hacer contacto con nuestra compañera Esther Sánchez nos cuenta cómo estarán las condiciones del tiempo en las próximas horas Esther ¿qué tal? Gracias buenas noches este martes 6 de agosto como todas las noches les llevamos las informaciones meteorológicas y en virtud de que en el día de hoy se han sentido lluvias controladas y ráfagas de viento en algunos puntos del país vamos a conversar con el predictor Juan Carlos de la Rosa desde este Instituto Dominicano de Meteorología para que nos informe que nos prepara el estado del tiempo para las próximas horas y también este miércoles buenas noches Juan Carlos claro que sí muy buenas noches saludos amigos tuvimos la incidencia de esta vaguada sobre el país también los efectos locales de la República Dominicana y es por eso que en la Coría la central también en la zona fronteriza y el suroeste del país principalmente se desarrollaron grandes nubes que dejaron aguaceros con tormentas eléctricas y ráfagas de viento en la zona céntrica también en Monteplata también Sánchez Ramírez y Monseñor Noel ocurrieron algunos chubascos con tronadas y ráfagas de viento estas precipitaciones van a disminuir en las horas siguientes prevaleciendo ya un cielo estrellado de poca nubosidad para el día de mañana la vaguada se va a mantener incidiendo en las condiciones del tiempo pero será en la tarde cuando se generen de nuevo estas grandes nubes de desarrollo vertical hacia la Corriera Central el suroeste y la zona fronteriza principalmente aunque también algunas otras nubes se van a desarrollar sobre Monteplata Monseñor Noel y también Sánchez Ramírez San Pedro de Macorís entre otras provincias cercanas donde ocurrirán nuevamente aguaceros con tormentas eléctricas y ráfagas de viento Juan Carlos queremos saber si ustedes se vigilan algún otro fenómeno por el momento se mantiene la vigilancia a una onda tropical que está al sur-suroeste de la República Dominicana y que tiene baja probabilidad de convertirse en ciclón tropical durante los próximos días ¿Cómo está incidiendo sobre el territorio nacional el polvo sahariano? Fíjate hay una ligera capa de polvo sahariano y esto hace que el cielo se presente un poco más opaco de lo que es usualmente y las temperaturas han estado bastante calurosas en los sitios donde no ha habido lluvia en el Gran Santo Domingo se ha registrado entre 33 y 35 grados celsius lo cual es muy elevado una temperatura muy elevada ¿y las condiciones marítimas? las condiciones marítimas permanecen normales casi en todas las costas sin embargo en las costas suroeste mar adentro se les recomienda a los operadores de frágiles pequeñas y medianas embarcaciones que naveguen cerca del perímetro costero porque mar adentro hay un oleaje anormal gracias a Juan Carlos como ya ustedes escucharon nosotros como siempre les invitamos a que se mantengan atentos a los boletines emitidos por este Instituto Dominicano de Meteorología ya ustedes escucharon que durante las próximas horas también contaremos con el mismo patrón lluvias con tronadas y ráfagas de viento pero hacia el interior del país es todo lo que yo tengo retorno al centro de noticias gracias Esther buenas noches para ti de otro lado en los alcarrizos unas 15 mil personas fueron beneficiadas en los últimos días por distintos programas agropecuarios realizados por el Fondo Especial de Desarrollo Agropecuario FEDA en un esfuerzo por apoyar a los comunitarios y fomentar la alimentación familiar la institución llevó a cabo un importante recorrido en los alcarrizos donde realizó cinco importantes jornadas quiero que decían esta pequeña actividad como algo grande como un sentimiento que le estamos aportando a ustedes como una muestra de amor del gobierno del presidente Luis Abinader a los alcarrizos y quiero que vean este rostro y estos rostros para que para que lo recuerden porque a partir de ahora y ya lo dijo la gobernadora el FEDA se muda a los alcarrizos el director de medios de la presidencia Federico Reynoso Benzana afirmó que el apoyo del presidente Luis Abinader al Banco Agrícola ha sido clave para el desarrollo y progreso del sector agropecuario en el país durante su primer mandato entre el 2020 y 2024 el Banco Agrícola ha otorgado 124 mil 455 millones de pesos en préstamos para el sector agropecuario beneficiando a más de 123 mil 959 productores y generando 257 mil 918 empleos indirectos esta inversión es una evidencia del compromiso del presidente Luis Abinader quien ha proporcionado los recursos necesarios para que los productores impulsen sus operaciones y construyan una economía sólida en el ámbito agroindustrial y en un acto encabezado por el presidente Luis Abinader el ministro de economía Pabeliza adelantó que los próximos días irá a consulta pública la propuesta de reglamento de aplicación de la ley 368-22 de ordenamiento territorial Ese consensuado para que la aplicación también sea de la manera más expedita y sin conflictos pero esa ley es fundamental para nuestra sostenibilidad luego de un largo e intenso periodo de trabajo junto a otras entidades públicas especialistas organismos internacionales y entidades municipales y del sector privado en este mismo mes de agosto junto con la consultoría jurídica del poder ejecutivo estaremos presentando a consulta pública la propuesta del reglamento de aplicación de la ley de ordenamiento territorial de otro lado el comité ejecutivo nacional de la federación de asociaciones de profesores de la universidad autónoma de santo domingo denunció que el rector de la entidad de diturdis beltrán en una acción que consideran malsana designó a cientos de secciones colocándolas en vías de cierre muchas con hasta 10 estudiantes el golpeo es para el estudiante que no es verdad que un aula que con 90 con 70 estudiantes y con las condiciones climáticas de este país pueda aprender nada lo otro es que están llevando sesiones virtuales que deberían ser 12 sesiones 12 estudiantes le están llevando a 40 y a 50 que tampoco van a aprender nada el rector sabe todo y cuando tú hablas con él te dices eso se va a resolver también hay que hacer un sacrificio pero los profesores de la UAD no pueden hacer seguir haciendo sacrificio con medidas económicas que solamente va a afectar el bolsillo del docente hay todo una algarabía del rector de que está abriendo decenas de nuevas extensiones pero esos son huecos cascarones ahí no hay estudiantes ahí lo que hay es una nómina ahí lo que hay es botellas entonces le estamos diciendo el rector resuelve este problema antes del día 13 que tendremos una asamblea del consejo superior de directivas que va a trazar líneas radicales para que la UAS pueda subsistir de otro lado el presidente del consejo directivo de la cooperativa nacional de maestros profesor Santiago Portes destacó el aporte del cooperativismo en el desarrollo y crecimiento económico del país ¿qué es Cotnama? de manera breve Cotnama es una institución que tiene que ver con la economía social el brazo social de la economía social y solidaria son las cooperativas Cotnama es una de ellas que nació en el año 1971 y que estamos cumpliendo y que la celebración comenzó en el mes de febrero 53 años del primero de enero hasta hoy día 6 de agosto de los 2024 ya sobrepasamos los 100 mil millones ¿cuántos al día de hoy? eso debe de oscilar en 303 mil alrededor porque no tenemos los datos pero certificado firmado autorizado como recomienda la ley 127 nosotros en los estados financieros audio directo nos vamos hasta Santiago y el contacto es con Rafael Martínez y las principales noticias de la zona norte Rafael buenas noches hola que tal saludos buenas noches el ministerio público del distrito judicial de Santiago prepara el expediente acusatorio contra un militar acusado de asesinar al médico pediatra Enrique Antonio Espinal Castillo aparecido muerto en Cambita San Cristóbal con esta información iniciamos el bloque de noticias desde la zona del Cibao el ministerio público del distrito judicial de Santiago informó que será presentado en las próximas horas al militar Vítor Manuel Saldaña Hernández acusado de la muerte y tortura del médico pediatra Enrique Antonio Espinal Castillo el imputado se encuentra bajo arresto y será enviado ante el juez de la oficina de atención permanente del distrito judicial de Santiago para conocer una medida de coerción por el horrendo crimen Un voraz incendio consumió casi en su totalidad una panadería en el municipio Villa González provincia de Santiago El siniestro también afectó parcialmente el supermercado Pedro Torres Se calcula que el fuego provocó pérdidas de cientos de miles de pesos en la panadería pero afortunadamente nada humano que lamentar Las autoridades correspondientes iniciaron la investigación para determinar la causa que provocó el incendio La alcaldía del municipio de Cayetano Jermosén en la provincia de Espaillat entregó a los residentes de la urbanización Los Sánchez el club comunal y una cancha deportiva El alcalde Julio Obreo informó que esta importante obra de interés social y comunitaria se ejecuta con el presupuesto participativo Esta urbanización de la junta de vecinos además un remozamiento a la cancha de esta comunidad que estaban esperando que esta obra fuera concluida de la alcaldía es una obra que tiene presupuesto en dos años del presupuesto participativo valga la redundancia además para poderla concluir claro está debimos utilizar del presupuesto ya de la administración porque lo que tenía asignado no era suficiente para concluir esto es una cancha que ha sido intervenida en varias ocasiones justamente en el 2000 en el periodo 2006-2010 nosotros nos tocó iniciar esta cancha y un pequeño parque infantil que había aquí Mientras que los comunitarios agradecieron la entrega de esta importante obra nosotros le damos las gracias al alcalde el ingeniero Julio César Abreu y a todos los regidores y a todos los que nos han apoyado porque gracias a Dios primeramente y luego a ellos tenemos la obra que tanto hemos luchado por tenerla tanto del alcalde que nuestro querido Julio Abreu también de los alcaldes salientes que ha sido una obra verdad en proceso pero gracias a Dios porque Julio ha venido con mucha fuerza y energía y ha dispuesto todo su empeño verdad para esta obra hoy nosotros sentirnos más que agradecidos con júbilo porque es una obra deseada por mucho tiempo por mi parte es toda la información que tengo desde la zona norte de la República Dominicana ahora paso contigo al centro de noticias en Santo Domingo buenas noches buenas noches gracias don Rafael así nos marchamos deseando a todos muy feliz descanso no sin antes recordarles que a través de Antena 7 y Antena 21 pueden vivir toda la emoción de los Juegos Olímpicos hasta el 11 de agosto la participación de los dominicanos y mucho más también recuerden que servir no es un deber es un gran privilegio aprovechenlo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!